A las 12.30 horas de este lunes los dueños de esta casa se encontraron con la desagradable sorpresa de que los ahorros que tanto le había costado reunir, desconocidos se lo habían llevado. Los hechos se registraron en calle Rancagua a la altura del 1168 en la población Calixto. Personal del laboratorio de criminalística de carabineros fue instruido por el fiscal de turno para realizar las primeras diligencias del caso. A eso de las 12.30 del día, en calle Rancagua, un domicilio particular fue afectado por un robo. El dueño del domicilio dio aviso a carabinero de que al ingresar a su casa, al volver de su trabajo, habían señales de registro y la ausencia de 600.000 pesos en dinero en efectivo. Por esto el fiscal de turno solicitó el trabajo científico de la BOCAR y obviamente nosotros como la BOCAR Punta Arenas concurrimos al sitio del suceso a realizar todas las pericias y con el rigor científico para poder dar con el autor el delito. Según explicó el jefe de la BOCAR, el dueño al ingresar a su domicilio, pasado el mediodía se percató que en el living, el dormitorio matrimonial había gran cantidad de desorden, detectando que alguien le sustrajo la suma de 600.000 pesos en dinero en efectivo. La investigación policial, lo que conlleva también la búsqueda de cámaras de vigilancia, la está haciendo la CIP de Punta Arenas. Y todos los antecedentes que lleguen, que puedan ser utilizados de forma científica para corroborar el hecho, van a llegar aquí directamente a la BOCAR y nosotros responderemos al Ministerio Público. Personal de la sección de investigación policial de carabineros inició las diligencias para esclarecer y determinar quién o quiénes están detrás de este nuevo robo que afectó a un vecino de la población calixto.